Gracias por ver el video. Gracias, 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 público conocedor. Buenos días por la mañana y ya estamos transmitiendo una vez más aquí a través de tu página favorita. Ay, a través de tu página favorita Imperio BNB. Ya son las 8 de la mañana en este excelente jueves 6 de febrero aquí en la ciudad de Querétaro. Ya hoy por lo menos no nos llovió, ya está un poquito seco y esperamos que el sol ya salga porque nos hace falta un poquito de fibra calorífica por acá. Bueno, 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 vamos a empezar tal y como se dé. Ya se la saben, si están viendo esta transmisión en vivo, escribe la palabra en vivo abajo a la cajita blanca. Si tú ya me has visto con anterioridad, bueno, vamos a escribir, si estás viendo este en vivo, escribe la palabra en vivo. Si estás viendo la repetición, escribe repetición. Si esta es una de las primeras veces que estás viendo una de mis transmisiones y no me conoces, escribe el número 1, ahora sí. Y si ya me has visto con anterioridad, escribe el número 2. En caso dado de que hayas escrito que es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones y no me conoces, déjame presento. Mi nombre es Sergio Moar, soy del fritión maestro dentro de la comunidad BNB, ayudante a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestro curso por internet llamado Imperio BNB, el cual es un curso que enseña a las personas emprendedoras a cómo iniciar un negocio de rentas a corto plazo sin la necesidad de ser dueño de propiedades. Ahí está, ya nos conocemos ahora sí. Mandamos saludos a mi compadre Francisco que ya está aquí en la transmisión del día de hoy. Bueno, ¿qué tenemos para ustedes el día de hoy? Ya saben que esta es la semana del cuarto, ¿no? Si tú nada más tienes un cuarto y quieres comenzar un negocio de rentas a corto plazo, lo puedes hacer. Aunque tengas solamente un cuarto, lo puedes hacer. Así es de que el día de hoy quiero compartir contigo cinco consejos que van a hacer que la decoración de tu cuarto se dispare, suba de calidad y sobre todo esto atraiga más personas. Te puedo apostar que has escuchado la famosa frase que las apariencias engañan. Bueno, pues no les gustaría a tus futuros huéspedes llegar a tu propiedad y que se den cuenta que las fotos no tenían nada que ver con lo que es tu propiedad. Así es de que escribe la palabra estoy listo abajo en la cajita blanca. Si tú ya estás listo para recibir estos cinco consejos que el día de hoy voy a compartir contigo, sobre todo si sigues estos consejos, te voy a asegurar que vas a recibir opiniones, reseñas de cinco estrellas. Bueno, Rudy, ok, Rudy dice que está listo. Vamos con el punto número uno. A lo mejor tu cuarto o tu propiedad se ve medio viejona. ¿Qué te parece si empezamos con una nueva capa de pintura? Hay que cambiar un poquito el color a tu cuarto. Tal vez si se ve oscuro, utiliza colores claros, colores pastel, correcto. Esto le va a traer más luz a tu cuarto y más vida. Y sobre todo empieza a jugar con los colores. Ahí tengo el ninja tip del día de hoy. Vamos a suponer que la pared es como este azulito clarito que está aquí, correcto. Bueno, es azulito clarito. El punto número dos que es consigue una alfombra, una carpeta. Haz que el azulito que vemos por aquí, correcto, combine con la carpeta. Y hasta las sábanas de la cámara también combinen con el color de las paredes, correcto. Así es de que el punto número uno intenta una nueva capa de pintura que va de la mano con el punto número dos. Consíguete una carpeta, una alfombrita que puedas poner abajo de la cama en ese cuarto para que le dé un toque más bonito, correcto. Vámonos con el punto número tres. Yo sé que todos, no todos somos decoradores de interiores, pero algún gustito debemos de tener. Es más, si te quieres y no me están patrocinando ellos, te garantizo que si vas a Galerías El Triunfo, puedes encontrar muchos chucherías, por así llamarle, que te pueden servir de decoración, correcto. Así es de que el punto número tres, vuélvete un poco artista, ok. Empieza a comprar decoraciones, pequeños cuadritos. Si no quieres comprar, inclusive hasta hazlos tú, correcto. Agregar un poco de arte y de decoración a tu cuarto, a tu listado en Airbnb, va a hacer que aunque tenga solamente un cuarto, suba de calidad. La gran mayoría de las personas solamente tienen un cuarto ahí con cuatro paredes blancas y una cama, alá y se va. Si tú realmente le pones esmero, un poco de decoración, la pintura, la alfombra que ya te digo, y ahora empiezas a poner un poco de arte alrededor, te va a subir mucho de nivel y de categoría tu cuarto en Airbnb. ¡Vámonos en el punto número cuatro! ¡Eso! Dedícate a comprar, compra alrededor y sobre todo, yo te recomiendo, ve a los mercaditos esos, los mercados de pulga o algunos esos como de antigüedades, cosas que sean así como que viejitas, correcto, y se puedan dar un toque muy coqueto a tu propiedad. Así es de que sal, visita tiendas, visita galerías, visita tiendas de antigüedades y ve que puedes ir comprando, que puedas ir poniendo de decoración en tu cuarto. Vamos a poner, hay un video que yo he visto, hay una casa en Airbnb que cada cuarto de su propiedad, el tema de cada cuarto es un juego de tablero, un juego de mesa, perdón, ¿qué quiere decir esto? Hay un cuarto que es la decoración todo en base al Monopoly, hay un cuarto que toda la decoración es en base al, ¿cómo se llama este? Risk, ¿sí? Entonces cada cuarto tiene una decoración, este cuarto a lo mejor a ti te gustan los deportes, ¿por qué no lo decoras, correcto? Con pura decoración de deportes, así es de que el punto número cuatro, pásatela comprando o pasa visitando tiendas y ve comprando de poco a poquito para decorar tu cuarto. Vámonos con el punto número cinco. Déjalo respirar, tampoco no porque escuches que ya te dije, ve a comprar, llénalo de arte, a ti borres todo, ¿correcto? Déjalo que tenga un espacio, déjalo que tenga algo que respirar en tu habitación, ¿correcto? Ya tienes la alfombra, ya tienes la decoración que combina las sábanas, la alfombra y el color de las paredes, ya tienes decoraciones. Bueno, ahora que no haya 20 cosas arrejuntadas al mismo tiempo, sino más bien que cada cosa tenga un espacio y lugar en el cuarto. Así es de que, ¿qué te parece? ¿Cómo ves esos cinco tips? Déjame saber abajo en la cajita blanca cuál fue el tip favorito que más te gustó. Recuerda que estos cinco consejos son los que te van a ayudar a que tu cuarto tenga una decoración que te haga sobresalir y esto va a hacer que tus huéspedes no se lleven sorpresas, sino más bien sorpresas desagradables, sino más bien sorpresas agradables, lo cual te va a dejar a ti siempre reseñas de cinco estrellas. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ya me voy, ya me voy, pero antes de despedirme, quiero invitarlos. Yo sé que, mira, tienes fácil aquí dos opciones. Puedes ir a averiguar todo por ti mismo, tratar de hacerlo y tardarte unos 10 años, o simplemente mándame un mensaje. Te voy a compartir contigo el enlace aquí abajo en la cajita blanca para que reserves tu llamada de estrategia. Esta llamada es totalmente gratis. Nos vamos a ver en videoconferencia aquí. Y voy a escuchar con qué estás batallando, cuáles son tus metas, y ver de qué mejor manera te puedo apoyar yo para que alcances el siguiente nivel. Mientras tanto, muchísimas gracias a Francisco García, que estuvo aquí con nosotros en los comentarios. Ya sabes, si no mencioné tu nombre, es porque no dejaste caer un comentario. Mientras tanto, ya me voy. Sean felices, no hagan nada malo que le hiciera yo. Y recuerda que si no estás haciendo dinero con Airbnb y rentas a corto plazo, ni siquiera estás haciendo centavos. ¡Vámonos, DJ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!